Sí, él sí sabe, es un pirata, es muy culto. Lo que pasa es que, Cami, tú que llegas a sacar el programa, debo decirte que este programa es muy coyuntural, este programa es totalmente coyuntural. Doctora Cami, atribuido. Claro, ocurrió que atraparon unos espías rusos que normalmente la Unión Soviética sí ha robado información vital, pero digamos que en el caso colombiano uno se pone a mirar y que pudo haberse robado ese espía ruso de información en Colombia. Y yo hice un listado de algunos secretos muy colombianos que podían habernos robado. Por ejemplo, el palo de la escoba con una puntilla en la punta para colgar y descolgar la ropa. Sí vino y saludó a mi mamá. Divid, era un secreto, era un secreto y ya lo compró. Eso es un secreto y es un adelanto tecnológico que el que no lo tenga en la casa lo tiene que hacer porque es muy útil. Y sirve también para las sientas de ropa. También lo utilizan mucho por eso. Para bajarle un maletín. Por ejemplo, otro secreto tecnológico que pudieron habernos robado a los espías rusos, por ejemplo, fue el esfero amarrado con una cuerda o un pedazo de nylon en los bancos para que no lo roben. Buenísimo. Un metro más o menos de nylon. Más o menos. Y lo más curioso es que en el banco ponen un aviso que dice aquí confiamos en usted y ponen cuerda para que no se roben. Por ejemplo, otro secreto, otro adelanto tecnológico que pudieron habernos robado a los espías rusos fue, por ejemplo, el lenguaje alterno y codificado de señalar las cosas con la boca. ¿Para qué va, señor? Nosotros somos los únicos en el mundo que señalamos con la boca. Pero ahorita jodidos porque con tapabocas y no... No se nota. No se ve. Se nos dañó ese invento. Con los ojos. Pinche saluda dos cosas al tiempo. Divino. Ajá, pirata. Por ejemplo, otra cosa que pudieron habernos robado los rusos fue el uso únicamente utilizado en Colombia del verbo fotocopiar. Yo no... O sea, yo... ¿De dónde sacaron que fotocopiar es un verbo? Yo no sé. Yo no veo. En Colombia utilizamos... Tú fotocopeas. Yo fotocopeo, tú fotocopeas, el fotocopea. Busquen en un diccionario ese verbo. Fotocopear. Vosotros fotocopearéis. Fotocopearéis. No sé, es raro. Vosotros fotocopiaréis. Y no falta el de la universidad que se sientan en la fotocopiadora a hacer la bromita. Eso es ortocopiar. Ah, esa es la broma de universidad. Fotocopiarse el foco. Sí. Fotocopiar. Por ejemplo, otro adelanto tecnológico que pudieron habernos robado los rusos fue el uso del cuco suerte amarillo para el 31 de diciembre. Así que ya llevamos como dos navidades que no nos ha servido para nada. Lo que habla, lo habla así, lo de las... Ah, sí. En este diciembre puedes comprar también. Sí, 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 sí. En la feria de Brasil. El mío es amarillo con rayita café. ¡Ay! En la ración de bicicleta. Ah, lo que yo. Qué necesidad, qué necesidad. Por ejemplo, otro adelanto importante que pudieron habernos robado los rusos fue precisamente utilizado mucho y el que no lo haya visto, pues porque definitivamente no viven en un conjunto cerrado, son las rejas de seguridad para los bombillos para que no se los roben. ¡Ay! ¡Ay, sí! Hasta allá hemos llegado. ¡Ay, sí! Hasta allá. El puzón, lo entiendo el puzón y tal. La baranda con picobotella. Se roban los bombillos. País del sagrado corazón. Las tapas de alcantarilla. Y el rosario. Vean, por ejemplo, otra cosa que se hubieran podido haber robado los espías rusos fue la necesidad de mandar ampliar al 150% la cédula de ciudadanía. No puedo entender eso. ¿A qué piden eso? No puedo entender qué sirve. No lo puedo entender, no entiendo. Le ven la cara a uno chiquita y quieren verse la más grande. No, 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 no sé. O sea, el número se ve normal. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tiene? No sé, para él era uno el barrito. Yo no sé para qué. ¿Cómo sale Jorge Alfredo en una fotocopia ampliada al 150? No, 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 no. Fíjame usted la cabeza de Ricardo Rego en una fotocopia. No hay derecho. Bueno, pirata, ¿cuántos más tenemos? Tenemos dos más. Mira, por ejemplo, otra cosa que se hubieran podido haber robado los rusos de nuestra tecnología es la bolsa llena de agua para espantar las moscas. Funciona. ¿Y funciona? Porque ellas se ven así grandes. Una vela o prende una vela. ¿Pero por qué funciona? O sea, ¿qué ve una mosca ahí? Que se ve grande y se asusta. El agua hace que ellas se vean grandes y se asusta. ¿Sabe por qué ponen esas bolsas con agua? ¿Qué? Por si las moscas. Esto es un hueso pasado. Y la última, por favor. Y finalmente, una cosa que hubieran podido haberse robado los rusos es principalmente algo que yo todavía no he podido entender y creo que ustedes tampoco, y es la utilidad de mi sección en este programa. Sí. No pasó nada con eso. Siguiente, tres minutos. Gracias. 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 Gracias.